Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, la primera una de sorprendente Lionel Messi hizo historia en España, es el máximo ídolo en el FC Barcelona y ahora se revela una impresionante estadística que lidera en suelo ibérico Pese a que hace un año se despidió de los culés para emprender un nuevo camino a Europa, esta vez con el PSG En 2021 el mejor jugador del mundo decidió cerrar su ciclo con el Barcelona Luego de ganar cuatro Champions League, siete balones de oro e innumerables títulos, la Pulga fichó con el PSG donde ya consiguió la Ligue 1 y ahora espera hacer historia a nivel continental Pese a que ya no juega en España, Messi lidera una tabla con un amplio margen con respecto al resto de jugadores El portal de Real Stats dio a conocer que tomando en cuenta los goles que se marcaron desde 2018 hasta la fecha, Leo es el máximo anotador El capitán del albiceleste suma 125 goles, le sigue el uruguayo Krista Estuani con 101 y tercero es Karim Benzema con 97 El francés fue por primera vez Pichichi de la Liga sin la presencia de Messi Luis Suárez con 95 y Aspas 88 completan el top 5 Luego de brillar con la selección frente a Italia y Estonia, el 10 ya se enfoca en el mundial donde se medirá en fase de grupos a Polonia, México y Arabia Saudita La albiceleste espera llegar a la final donde de 8 años y ganar el título que no consigue desde 1986 Por tanto, esta es la tremenda estadística de Leo Messi Seguimos hablando de la Pulga y vamos a cambiar completamente de tema y vamos a ver lo que ha conseguido hacer Leo Messi a través de su fundación que ha conmovido a todo el mundo del fútbol Tras sufrir un accidente en una discoteca, Christian Googledmet fue diagnosticado de ceguera irreversible cuando apenas tenía 17 años y hoy, 35 años más tarde, volverá a ver gracias a una donación de la fundación Leo Messi Su hermana se puso en contacto con la organización que preside el crack argentino y le envió una conmovedora carta en la que pudo relatar la historia de su hermano Yo no me animaba a escribir, pensaba que para qué, que total, no iba a pasar nada, cómo iba a elegirme a mí, sostuvo Christian Y en esta misma línea agregó, finalmente lo hizo mi hermana, contó la historia de mi vida y bueno, un día me llamaron a mi trabajo en la biblioteca para decirme que me iban a donar el aparato Yo primero pensé que me estaban cargando, pero finalmente era verdad La fundación Leo Messi le donará un dispositivo de origen israelí llamado All Come My Eye 2 que le permitiría recuperar parte de la vista y mejorar su calidad de vida El acto tendrá lugar en la biblioteca Estrada de Rosario, donde Christian se encarga de digitalizar libros de impresión en braille y también se ocupa de transformarlos en archivo de audio Pienso que me va a ayudar muchísimo en mi trabajo, que es la digitalización de libros El miércoles me harán entrega del dispositivo y bueno, veremos cómo funciona, ellos son de gran ayuda para muchas personas No creo que haya muchos como Messi que vuelven a su ciudad y devuelven algo de lo que la ciudad les dio, porque sé que él hace muchas cosas que no se dan a conocer Sintetizó Christian que volverá a ver a sus 52 años de edad